Y sí, como vieron en el título, ya no vamos a ser vecinos de Fede. Ya no vamos a ser vecinos de Fede, pero vamos a seguir en la vecibanda, claro, obviamente, grabando videos. Pero no somos vecinos. Exactamente. Y Carlitos y Max son vecinos. Pero nosotros no vamos a ser más vecinos de la vecibanda, ya no vamos a ser vecinos, pero vamos a seguir grabando, vamos a seguir haciendo... Hay muchas buenas noticias, las buenas noticias es que van a seguir grabando, va a haber increíble contenido, vienen videazos, van a seguir habiendo videos con Fede. Pero obviamente lo más importante es que vamos a seguir grabando con Fede y vamos a seguir creando mucho, mucho contenido que les va a gustar demasiado a ustedes. Y hay muchos videos de cambio de casa. Pero ahora sí lo que les haremos decir es que Fede todavía no sabe de esto. Entonces, en este video le vamos a decir a Fede que ya no vamos a ser vecinos y estamos muy nerviosos, emocionados, tensos, nerviosos. No sabemos cómo vaya a reaccionar Fede, así que... Él acaba de llegar de Valle de Bravo, le vamos a mandar mensaje, que venga, porque le tenemos que contar algo. Esto fue prácticamente decisión de días, unos días... Muy poco tiempo, fue de un día para otro, literalmente. O sea, tuvimos que tomar esta decisión, pues, de repente... Le digo por qué nos vamos a mudar, porque... Me espantan por la culpa de Fede. ¡Ay, Fede! Entonces, el que venga acá, buena suerte con los fantasmas. ¿Kiko se queda o se va Kiko? Se queda. Le vamos a mandar ahorita un mensaje a Fede que le quedamos... Tengo nervios, no sé qué va a pasar, cómo vaya a reaccionar. No sé cuál vaya a ser la reacción de él, no sé qué vayamos a hacer nosotros. O sea, no sabemos. La idea es que nosotros estemos grabando y hablando para que él no piense que es una broma. Es una broma. Si le decimos que vamos a hablar con él, va a querer buscar una cámara. No, o sea, que llega acá y empieza a hacerle... O sea, que ya sepan... Ya vamos a grabar la plática. Vayan dejando like a este video, suscribiéndose. ¡Denle like! Porque se vienen videos muy buenos de cambio de casa, muy padres en la nueva casa. Pongan en los comentarios también qué videos quieren que hagamos en la casa. Pues no se pierdan los videos que vamos a estar subiendo. Así que van a estar muy buenos. Esperar a Fede a ver qué te pasa. ¿Qué piensas, mi amor? ¿Qué va a pasar? No sé. Mejor está nerviosa. ¿Qué hacen si lloran? Todos estamos muy nerviosos. La verdad, sí estoy muy nerviosa. No sé cuál voy a hacer su reacción. Ya llegó Fede, así que vamos a ver. Ahí tenemos a Fede. Estoy un poco nervioso de esto, pero bueno. Yo también. ¿Quién quiere decirte? ¿Quién está nervioso? Yo. Todos creo que estaban nerviosos. ¿A quién le vale? ¿A Benji? ¿Cuál es el día? Sí. ¿Quién va a lanzarlo? Duro, duro, duro. ¿A quién le hable yo más al grano? ¿Qué, papá? ¿Qué, qué? ¿Qué de su vuelta? ¿Qué de su vuelta? Bueno, al grano, como dicen estos, al grano se encuentra como el... Bueno, aquí tenemos una lamentable noticia como para bien o para mal, no sé, más bien para bien. Todo debería ser para bien, pero pues... Bueno, no es para bien, o sea, lo malo es que no nos esperábamos esta noticia porque no estaba en nuestros planes, pero pues, lamentablemente, estaremos que ir de aquí. Y no sé si ya, prácticamente nos fuimos que, ya, tuve que mover y deshacer, pero pues ya, no se pudo hacer nada. Ya no es cuestión de nosotros, tuve que ahí, rascar y buscarle, y pues ya, la decisión, ya la tuvimos que tomar, porque no había, no había de otra. Y no llores, bueno, y yo me estoy llorando. Y pues ya, nos tenemos que salir, a dar llenas de días, prácticamente. No, bebé. Feliz días. Ya, papá, papá. Ay, Dios. 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 Es algo que, pues, aquí nos cambió la vida. Creo que todos. Ay, Dios me trabe aquí. Mi mamá anda llorando. Mi mamá anda llorando. Dale, bros. Dale, dale, Jenny. Yo estoy perfecto. Lelo. Me trabaron. Habla, Pichu. Habla. Habla. Algo que quieras decir, ¿no? Hola. Qué buena, Pichu. No, o sea, el que nos vayamos de aquí no quiere decir que ya no van a grabar contigo ni nada, pero, o sea, no nos complica, porque no nos vamos tan lejos. Pero, pues, ahora sí que la historia, ¿no? De aquí es lo que nos va a sentir bien. Sí, porque al final lo material, pues, siempre es material, ¿no? Pues, es diferente. O sea, los niños igual vienen aquí a la escuela, ellos se quedan aquí en la escuela. Lo único que ya no va a gustar. Claro, sí. ¿Por qué va a gustar? Te va a gustar, te va a gustar nuestro nuevo caso. Está muy bonito, lo vamos a hacer. Está padre. Está facha. Puede estar en la dirección. ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Hoy me da su noticia fuerte, porque se va a extrañar en el edificio, pero, todo pasa por ahí, o sea, así la vida. O sea, mientras nos íbamos viendo, ¿tanto bien? Sí. Gracias, Dios. ¿Y es lo principal? Claro que sí. ¿Cuál es el día que se sienta viendo? 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 O sea, en eso no va a cambiar nada, cuando tengas que grabar cuando está ahí. Lo único es que ya no vamos a ir de aquí. Esa va a ser la única. Lo que sepas es que lo más importante es que cuando vamos a ir de aquí, se lo va a hacer. Gracias. Podrás ser recibido cuando gustes y lo que quieras hacer. Adelante. Ritual. Rituales no, pede, porque vamos huyendo de lo de aquí. Sí, sí, bien. La verdad es que sí, como para la Ouija. ¡La Ouija! ¿De acaso? ¿Está tan hermosa? Un abrazo. ¿Cómo te crees? ¿Hay un lugar? ¿Sí? Tapacha, tapacha. Ok, Fede, ¿qué opinas de esto? Es una noticia muy triste, es muy entristecedora, pero creo que va a ser lo mejor para ustedes, porque ya eran como 20 acá adentro y ya no entraban más. Y ahora se les dijera que no tengo otro hijo más. ¡No! Estoy feliz por ustedes y siento que va a ser un gran comienzo, un nuevo comienzo, una nueva casa. Se van a venir nuevos videos, voy a hacer muchos rituales ahí. Ah, no, bro, yo quería descansar bien, por eso nos fuimos. Por eso nos fuimos. Próximamente el video de Pede reaccionando a la casa, ¿no? ¿Dónde le es? Muy bueno, ¿no? Espero no. Yo sí que voy a hacer peor las noticias, no están malas. Bueno, gracias, bro, y vamos a seguir grabando y todo, bro, ¿va? Vale, qué van a grabar. Ya no vamos a hacer vecinos de Pede, pero vamos a hacer grabando. ¡Anda! ¡Hay portada! ¡No me pongo a Fede y a Aranjo! ¿Qué por qué lo pones él llorando? Ya no vamos a hacer vecinos de Pede, pero vamos a estar a la vez. Pico, ¿entendés cuando yo me pongo contento cuando lloras para la portada? Suma vistas eso. ¿Ponemos a Pede en la portada, bro? Sí, llorando. ¡Muchos Pedes llorando! Pues bueno, Pede, ya se va. Espero que te haya gustado la noticia. ¿Cuál quiera dice el turno? Cualquiera, dice. Pues esa era la noticia que te queríamos decir. Muy buena, chicos, la verdad. Me hicieron feliz. Te hicieron muy feliz, no saben cuánto. No saben cómo lloré, era una llorada de felicidad. Bueno, bueno. ¿No la vemos ahora, no? Sí, ahorita nos vemos. En cinco minutos. Bueno, bye, bro. Gracias por venir y espero que muy pronto vamos a grabar la reacción de Pede para conocerla a New House. ¿Ah? No. Bye. Porque se te ocurra Pede y ya sabes, ¿eh? Acá andamos. Andale, bro. Y ya cuando vayas a ver, entonces, va a ser lo que quieras. Lo que sea, ¿no? Vas a querer hasta acampar ahí. Pues si escuchas un ruido en la casa, no te van a caer. Bueno. No creo que se quieran quedar aquí. No prometen a la dis. Bueno, bye, bro. Bye. Y pues chicos, estamos súper, súper, súper emocionados por la reacción de Pede. Nosotros nos quedamos en shock porque, o sea, tenía ganas de llorar. No sabía qué hacer, pero lo bueno es que se lo tomó a bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes que Pede lloró? Sí, Pede lloró, le entró, ajá. Yo creo que fue de emoción. Todos lloraron. Yo estuve a dos de llorar. Figurita bien lloró. Igual es como a nada de... Bueno, sí lloré. Pues la verdad, yo creo que Pede como que sintió como emoción. No sabemos muy bien lo que sintió por dentro, pero por lo que se vio por afuera fue algo bueno. Ajá, se ve que le gustó que a nosotros les diéramos esta noticia. Gracias a esta casa pudimos conocer a muchas personas, ustedes. Pede, lograr muchísimas cosas, o sea, ser parte de la besibanda. Tener todos estos logros, las placas del millón de pico de nosotros. Cantar, que gracias a ustedes también pudimos hacer nuestro proyecto de la música, que de hecho acabamos de sacar una nueva canción, así que vayan a escucharla. Ahora, gracias a ustedes, nos vamos a poder también cambiar de casa. Y muy pronto van a ver la reacción de Pede, así cuando les mostremos la nueva casa, van a ver el house tour, van a ver muchos videos. Desde la mudanza, desde todo, desde todo. Desde que dejamos aquí este departamento. ¿Saben qué va a ser lo que más me va a doler? Dejar esta pared, o sea, dejar como... Darin y a Dios, que vean, está increíble. Los guantes, los adífonos, todo está muy bueno. Creo que vamos a extrañar mucho esta casa. Fue algo muy importante para nuestras vidas, que nos cambió totalmente la vida, yo creo. Y pues, más que nada, agradecerle a Fede, porque sin él... Esto no sería posible. Esto no sería posible. Y también agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo estos años, ya casi tres años. Wow, muchísimas gracias. Ya casi tres años con este canal, así que sigan apoyando porque tienen buenos videos. Y pues bueno, sigan apoyando todos los canales de la Besibanda, de nuestros hermanos, de todos, 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 de Fede. Y pues este cambio va a ser para bien, para que tengan muy buen contenido. Se van a divertir mucho tanto ustedes, tanto nosotros. Así que, pues, acompáñenos en esta nueva aventura. Y antes de terminar, queremos dejarles unos clips de los momentos más importantes. Aquí se los dejamos. Hola, chicos. Bienvenidos a nuestro nuevo canal. Este es nuestro primer video. Hola, yo soy Piculín. Te estaba esperando mucho este video. Fede es nuestro papá. Y gracias a ustedes estamos aquí en este video. Y yo creo que voy a ser el mejor de este video porque... ¡Soy Piculín! Hola, yo soy Galletita. Estoy muy emocionado por este video porque Fede es nuestro papá. Así que sigan dando like. Les voy a contar la situación. Esos niños que ven ahí de fondo, gritando mi nombre, son unos vecinos que están todos los días llamándome. Diciendo, Fede, 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 vamos a jugar. Fede, Fede, Fede. ¿Qué haremos hoy con ustedes, YouTube? Mis vecinos. Hola, amigos. ¿Qué pasa? Hola, vecinos. Acérquense para ahí. Y ahí van todos corriendo. Estoy pensando seriamente si invitarlos a casa y enfrentarlos cara a cara. ¡Hola, Gade! ¡Hola, Gade! ¡Eres mi dolor, Gade! El nombre que te doy es... Piculín. El nombre que te doy es... Piculín. Piculín. Piqui. Piculín. ¡Hola! Por si no lo conocían, él es Piculíncito. El hermano de Galletita y de Piculín. Y hoy vamos a ser los papás de él. ¡Hola! ¡Venga a Minecraft! ¡Hola, mi amorcito! ¿Qué estás jugando Minecraft? ¡Otro niño rata más! Yo sí vi el video y que el niño no estaba parado y se tiró abajo de allí. Piculíncito, ¿quién tiró a ese niño en Piculíncito? Kiko. ¿Sí? ¿Tú viste cómo lo tiró Kiko? El peluchito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Y hubiera mi peluchito! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya! ¿Me extrañaron? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Hola! 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 ¡Hola, Sudero! Por acá les dejamos nuestros instagrams, suscríbanse a este canal para que sigamos haciendo muchos, muchos videos que a ustedes les van a encantar. Dejen también en los comentarios que otros videos quieren que hagamos en la nueva casa. Nos vemos en un próximo video y en una próxima aventura. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!